Cheo Pogi Zambrano es el creador de Overlord Producciones, productora responsable de varios trabajos audiovisuales. Cheo Pogi nació en Manaví, es un joven actor, guionista, cineasta, productor audiovisual, fotógrafo y comunicador social. Pertenece a la Fundación FestiCine GYE desde el 2015 y actualmente se desempeña como jefe de comunicaciones del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Ha colaborado con grandes productoras como Renacel Films y el Festival Intercolegial de Cine. Además es el guionista de sus propios cortometrajes y en el 2018 dirigió su primer largometraje llamado Sueño Americano. Está preparando su ópera prima y nuevos proyectos. Cheo Pogi es el tutor facilitador del taller de cine de La Revol. Cheo Pogi